Hola firme, la firme, el fútbol es mío, nos encontramos el miércoles que viene, habla Ahí te doy tu tajada a mano, yo me llevo el pudo, pero ahí te voy a agarrar, ahí te voy a agarrar, ahí te voy a agarrar, ahí te voy a agarrar la piel Ahí está, ahí está llamando Aló, buenas tardes Aló, qué tal, buenas noches Sí, dígame Eh, buenas, este, lo llamo por Por el anuncio de El celular iPhone K Ah, ah Ah, tú eres el que me estaba llamando en la tarde hace rato, el que me llamó hace rato Sí, sí, estuve llamando pero no me contestaba, pues sí, estaba intentando, intentando y pues ahora ya, bueno mal que ingresaba Anda, sí, lo que pasa es que estaba un poco ocupado Dígame, este, me dijo, lo que me había comentado era que usted había perdido el iPhone Sí, así es, este, brother He perdido el iPhone pues y, y he estado intentando buscarlo por la zona donde se me ha perdido pero, pero gracias a Dios encontré tu, tu anuncio y no dudé en llamarte pues, ¿no? No, sí, claro, lo que pasa es que como, es un iPhone, ¿no? Y es un iPhone moderno de los últimos que han salido y a mí como que no me sirve ese iPhone, digo, ¿para qué no? ¿para qué lo voy a tener? Aparte está con clave y como que no, no me sirve, ¿no? Más me serviría, no sé, de repente, bueno, una recompensa, qué sé yo, de algo, ¿no? Y por eso, por ese motivo también le puse el, el aviso para, para devolver a su dueño, pues Claro, sí, 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 justamente eso, a mí se me ha perdido y, y es que ese iPhone es de, de mucha importancia más que todo por lo que está, lo dato de mi negocio que yo tenía ahí, ¿no? No, claro, sí Necesito consumo, urgente ¿Usted vive aquí en San Juan de Lurigancho? No, 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 por allá Ah, no vive acá en San Juan, entonces, ¿qué estaba haciendo por la zona donde pegué el, el, los anuncios? No, justamente es que yo he estado, como le comento, haciendo negocio y he estado moviéndome de aquí por allá He estado muy ajequeado con el tiempo Y pues, en uno de esos, un descuido, este, no sé si se me han saqueado, si me ha caído, la verdad es que no tengo idea Pero se me llevó a perder Y pues, no sé, qué puedo hacer yo para poder ya recuperarlo, pues, cuánto me está pidiendo de recompensa No, pero, para saber yo, usted más o menos tiene que decirme las características del celular O es que usted directamente quiere verme y, no sé, poner el, el, la clave o qué sé yo No, no, mira, el celular es, es un iPhone 11 Claro Ya, es entre plomo y negro, ¿sí? Sí Se pone negro Sí Ya, y, y, pues, ahorita, no está bloqueado, pero, pero, si es que no me lo llegas a entregar y no llegamos a algo Yo lo puedo bloquear y no te puede servir de nada, en realidad el iPhone Pero, el iPhone está bloqueado, ya ¿De qué bloquear hablas si el iPhone ya está bloqueado? Ah, sí, 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 disculpa, es que No, sí, sí la había bloqueado, ¿verdad? No, porque, mira, mira Hay, hay varios patas Hay varios, ya, contigo son cuatro Cuatro llamadas que estoy recibiendo Y me traen la misma, o sea, la misma historia O sea, todos son dueños del iPhone O sea, y ahora yo no sé qué pensar después de esto, pues O sea, la única manera sería, no sé Ir, encontrarme con la persona Que lo, que lo desbloquee ahí en mi delante Y, bueno, pues, el iPhone es, es, es de usted, ¿no? De, de, de la persona que sea ¿Y yo cómo sé? No, brother, es mío, es mío Te estoy diciendo, mira, estoy diciendo que es un iPhone 11 y es entre plomo y negro ¿Ya? Pero, hace rato lo mismo me dijo un pata El iPhone, el iPhone lo puedo bloquear Después me dice, no, pero, ah, yo le digo Pero el iPhone está bloqueado Y me dice, no, pero, ah, sí, me había olvidado O sea, ¿cómo, cómo yo sé? ¿Cómo yo sé eso, Vuelta? No, pues, ah, vale, loco De verdad estoy diciendo que es mío, pues Mira, brother, escúchame, escúchame ¿Qué tal si te digo Que esta llamada está siendo grabada Y que estamos haciendo un experimento social Para ver y comprobar la honestidad de las personas? Me cortó, me cortó Oh, qué manera de engañar Joder, o es que de verdad Se le habrá pedido Perdido su iPhone Y justamente yo fui En esa zona A poner los avisos Para que estas personas No lo puedo creer No lo puedo creer ¡Gracias!